Yo creo que la gira se da entre mayo y junio. Por allá son, en principio, cuatro conciertos en cuatro ciudades. Así que vamos a ver cómo va, pues, ¿no? Bueno, de acá a mayo todavía cualquier cosa. Continuar con la información y vamos a hablar del... ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Buenos días, chinita. Buenos días. Ya me has dicho buenos días, buenas noches. Todo el día te veo, todo el día. Se lo juro que estamos trabajando demasiado. De verdad. Mucho. Hemos sido la sensación del bloque. Hemos estado el lunes trabajando bastante. Bueno, y ya, ¿pero por qué has venido? No, para contarte que eres y que eres tú en Bolivia. Hasta que la rompe en Bolivia. Así como la rompe aquí en el fondo del sitio, en Bolivia también. Y no solamente eso. ¿Y qué cosa más, Diego? No solamente eso. Nos contó todo lo que está haciendo con Macarena en el bus. A ver quién se queda con la campa con el trabajo. Yo, aquí le vas tú. Yo le voy a Macarena. Yo le voy a Macarena, obvio. Claro, también. Sí, claro, sería difícil. Estoy hablando de trabajo y del bus, por si acaso. Respeta. También. Respeta. Entonces, ¿podemos verla? Tú mándale, Diego. Yo porque estoy yo, que me voy. Eh, mándale, señor director. Quiero ver. Decidió viajar a Bolivia junto a su familia. Erick Elera estuvo el pasado fin de semana en La Paz y Santa Cruz, donde disfrutó de este país, donde es una celebridad. Lo reconocen por las calles, gracias a su personaje, Joel González, en el fondo y sitio. Fuimos, este, en son de paseo y también de cerrar algunos negocios por allá, unas cositas por allá. ¿De negocitos? Sí, no, siempre musicales, siempre, este, trabajando por allá. Es un mercado bien interesante para ti, ¿no? Siempre la gente te convoca ahí. Sí, sí, siempre salen algunos eventos, ¿no? También, este, conciertos o también cercanías con algunas empresas, con marcas, pues, ¿no? Así como, como aquí en Perú, o sea. Producto de estas reuniones, en Bolivia, el también cantante realizará una gira por varias ciudades de ese país. Así que yo creo que la gira se da entre mayo y junio. Por allá son, en principio, cuatro conciertos en cuatro ciudades. Así que vamos a ver cómo va, pues, ¿no? Bueno, de acá a mayo todavía cualquier cosa puede pasar, pero esperemos que se dé todo, ¿no? Todo como sea conversado, ¿no? Por estos días, su personaje, Joel González y Macarena, se han visto enfrentados porque el público prefiere a la rubia como cobradora. Divertidas escenas que los actores han disfrutado al máximo. Y si, María Gracia está que la rompe, ¿no? Sí, Macarena, un lindo personaje y está muy, muy gracioso. Y la relación con Joel, a mí me encanta, me divierto mucho grabar con María Gracia. La pasamos chévere. Y la escena está saliendo bonita, ¿no? A la gente le gusta. Y creo que María... ¿Vas en esa chamba guía, pero más tiempo? No sé, pues, porque creo que ahora es Tito el que tiene que, me imagino, evaluar a quién va a ser su cobrador, o Macarena o Joel, imagínate. O sea, Joel ha enseñado todo y Macarena al toque con su... Con su gracia, pues, este... Creo yo que podría ser una buena cobradora, ¿no? No sé cuánto dure, pues, no sé cuánto dure esto. Pero creo que ya sería bonito que venga un poco el romance. Me parece que Joel ya está dando su durazo a torcer y... Creo que ya se va a notar un poquito de que sí siente algo más que amistad, ¿no? Ya te voy a contar todo, Manuel. Pero después va a venir un tin-tin, va a venir una cosa ahí que... Claro, que no pueden estar juntos mucho tiempo, pero viene algo muy interesante, que va a estar interesante, va a ser muy gracioso y la gente creo que lo va a tomar de maravilla. Toda la información que nos ha dado Erick Lera, ¿no? No, es que las aventuras... Va a caer su memo. Las aventuras de Macarena y Joel, en verdad, están... Muy divertidas. Yo creo que ya pronto, pronto, ya se realizan, ¿ah? ¿Ya tú crees? Sí, sí, sí. Yo creo que la van a hacer un poco más larga. Yo creo que sí. ¿Tú crees que la van a extender un poquito? Hay gente que le gusta tomarse más tiempo, pues, ¿no? Más tiempo para la... Porque ahí está la leche con el... Ah, como tú comprenderás, dice Luchita. Bueno, pero yo estoy acelerando mis procesos. ¿Ah, sí? Sí. Ya de ahí les cuento, de ahí les cuento. A mí no se ve oficial. Cuatro años, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Después de cuatro años... Ya, pero después de cuatro años salgo con alguien, pero... Ya aceleré mi proceso ya para otra... Ya ahí te pregunto, te pregunto. Sí, te cuento. Recato, me voy a dar una cuenta. Más bien, Giovanni Cixia... ¡Suscríbete al canal!